¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa chavales, aquí ping-segamos de los mandos de nuevo gameplay? Seguimos en... dragon light, esto es el capítulo 7 Y vamos a ir a ese centro comercial que veis ahí en frente Con Pab modelo 4 ¿Qué pasa Pabload? otra vez aquí ¿Qué tal? Ahí vamos No te vas nunca aquí, ¡Que haces loco! Madre mía, se lo ha jugado A unos niveles... insospechados, vale venga, ¡me tiro, me tiro, me tiro! Vale, vale, ahí estamos Pues nada, aquí estamos en el cooperativo De nuevo, vamos a ir a Al centro comercial ese, que es una zona en cuarentena ¿Qué significa eso? Pues que ahí hay zombies A mansalva, vale, a rabiar Pues porque es una de las zonas Que cerraron primero Y por lo tanto En la que hay más zombies Así que vamos a darle Vamos a darle caña a Pablick y yo, nos vamos a meter ahí Y a ver qué tal Vale, antes de nada me voy a poner La luz ultravioleta Venga, vale Vamos, compañero Stufertal Partal Zona de cuarentena, dificultad, difícil Adentro Vamos allá Me cago en chaval, me cago en Cuando comenzó a propagarse la infección Un grupo de personas sin de torre Me cago en la leche, tío, ¿por qué lo he quitado tan rápido? Sí, me ha quitado Quería leerlo A ver, ¿qué dice? Recupera todos los paquetes de ayuda y suministros Dificultad, difícil Vale Aceptar en la T Pues venga Aceptemos Paquete recuperado, 0 de 5 Madre mía Ya tengo miedo Y no hemos empezado todavía Pase por aquí arriba Sí Pase por aquí Vale, creo que está esterificado el suelo, ¿eh? ¡Lol! ¡Mama! Vale, vale Tenemos que encontrar paquetes de suministros, ¿no? Sí Sí, sí El suelo no 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 toco el suelo, ¿eh? El suelo no lo estoy tocando, capullo Es que yo sin querer me he caído y me he quitado 60 de vida Pero tú eres un lerdo, tío, yo no Vale, aquí hay cosas que hay aquí ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, loco? ¡He muerto! Eh, no te puedo revivir, no te puedo revivir ¿Pero he muerto? ¿A cuento de qué? ¡Oh, oh! Espera, espera, me voy a curar No entiendo nada Vale, yo lo que quiero Ir es allí Pero no, mejor lo voy a saltar aquí ¡Oh! Vale ¿Dónde estás? Vale, estás ahí, ¿no? Vale, eso parece un paquete Así que vamos a saltar a este ¡Oh, oh! Sube, sube Vale Vale, pa' que te ayuda Vale Me lo has quitado Voy a coger el cuchillo y trinchar, tío Que mola más ¡Que te lo he quitado! Ah, vale, es verdad Que lo podemos... ¿Qué haces, loco? Mierda El puto interruptor se ha roto Lol A ver Quiero ver A ver si hay alguno más por aquí Vale Vamos a saltar aquí Vale, vale, vale Otro Vale, aquí hay otro Ojo ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Vale Tengo otro Esto suena muy malo Muy malo suena esto ¡Hop! Vale Vale No, ya puedes puse el cielo, el suelo, eh El suelo, eh Que ya lo he quitado la electricidad Ah, vale, vale No lo sabía Vale Yo voy siendo un bumias aquí, eh Yo voy cogiendo todo ¿Esto qué es, tío? Vale, vale ¿Qué es? Buscar Ah, bueno, dinero Yo no me fío mucho de ir por aquí, eh Mira, aquí hay otros tres Los cojo yo todos, eh A ver, tío Que suena, que suena, que suena ¡Lol! Vale Voy a intentar No Iba a decir Voy a intentar Darle a la luz Y que entre en estos Hay gente, hay gente ahí, eh Sí Y bastante demás ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no Abre, abre, abre ¿Abro? Sí, sí Abre, abre Abre Que les voy a enchufar a todos Vale Como veis tengo una pistola Hemos encontrado una serie de pistolas Tanto public como yo Cuidado que hay de esos De esos que apestan, eh Vale, abre y échate para atrás Dos y tres Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí estamos Tranquilita, eh Tranqui, tranqui, compañero Yo te cubro, vale, uno fuera ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡No, no! ¿Qué haces, qué haces? Te he curado Creo ¿No? Me has curado, sí, sí me has curado Vale, vale, espera que reparo Vale, vale, preparado Espera, espera, espera Yo, yo Yo, yo, yo Vale, vale Vale Quieto, quieto, compañero ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vale, vale ¡Cállate, hombre! ¡Uh! ¡Que me persigue! ¡Venga, ven aquí, compañero! ¡Quita, hombre! ¡Uh! Vale, este creo que... No ¡No! ¡Ah, este es más duro que la hostia, eh! Vale, por aquí viene gente ¿Dónde vas, chiquitita? Chiquitita Vale, fuera Vale Sin cabeza Voy a coger ¿Estás bien por ahí? Sí Vale, voy cogiendo aquí un poco de gumias Soy un gumias yo, por aquí Vale Vale Ajá Ajá Vale, perfecto ¿Me cubres tú o no? ¿Eh? Pues si no me cubres ¿Puén haces tú? Te he dicho ¿Estás bien por ahí? Me has dicho Sí Claro Tío Pero... Es que ya está en el sitio Toma Ahí, buena, buena Sí, sí, ábrela Yo mientras te cubro Ahora sí te cubro Porque, claro Si te digo Estás bien por ahí Y me dices que sí Y luego me dices ¡Eh! ¡No me cubres! Vale, ya está abierta ¿Yo qué coño sé lo que quieres hacer? ¡Compañero! ¿Collas? ¿Cuchillo de rato? No, no quiero cuchillo de rato Espera, espera, espera Que voy A ver... Una palanqueta, chaval ¡Uh! Oye, pues... No te diría yo que no, ¿eh? Estoy por cogerla, tío Sí, la voy a pillar Vale, un momento Que la pongo aquí Vale Y ahora cojo Esta Vale, perfecto ¿Dónde estás? ¿Compañero? ¡Ah! ¿Ya has cogido los dos? Sí Júdico rápido, ¿no? Sí, un máquina, tío ¿No sabías? Sí, sí, pero mazo, además Joder Tío, pues yo pensaba que iba a ser más chungo esto Es más el puesto hasta la radio Vamos a bailar Oye, ¿cómo leches has pasado ahí, tío? Ah, vale, vale Por encima, por encima Sí, por encima De la... Pues a maestro... Mesa Joder, que no salía Vale Pues yo pensaba que iba a ser más complicado esto, macho Me ha asesinado un poco ¿Y este hombre? ¿Lol? Cienta americana, vale Gaza 132 pavos Pues bueno Pues ya está hecho, ¿no? Sí Pero cuidado cada vez de noche, ¿eh? Creo Nada, me da igual ya Ya somos unos pros, ¿no? Hazme la pera ya, hombre Es que sea de noche o que no ¿Vienes? Sí Venga Pues nada, ya hemos limpiado esto Sinceramente yo pensaba que iba a ser peor, tío Ponía difícil, digo, joder Me esperaba... Yo qué sé Sí Algo más Yo también Yo creí que iba a usar Hasta la pistola, incluso Sí, pero no La pistola seguramente la tendremos que usar en la zona cero Sí ¿Cómo? También pone un nivel difícil Ya Yo me la estoy jugando Esto es jugársela Botequín, botequín Vale, ¿dónde vamos, compañero? ¿A la misión principal? Vamos allá Venga, vamos allá 425 metros Está cerca, ¿no? Como quien dice Uy, cuidado, un vírico ¿Dónde, dónde? Aquí Ya está, ya no hay víricos Yo quiero, yo quiero, yo quiero vírico No, ya no hay Sí, sí, está aquí, está aquí Ah, chiquitín Che, che, che Vale, vale, muerto Vale Vale, compañero No te pierdas, ¿eh? A ver, te estoy esperando Venga, vamos Vale ¿Qué haces, LOL? Me caguí, me quedo en esa vida Me caguí, me quedo en esa vida ¡Chupi! Hola, chaval, me ha agarrado Pero no te han matado, ¿no? No, no, pero me he quitado mucha vida Si sea, pues botiquines que tengo Pero es que, macho Eres un poquito monger, ¿no? Soy tu médico, yo Vale, vente por aquí ¡Op! 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 Vale Vamos a subir por aquí A ver qué hay ¡Chupi! ¡Hola! Hola, ¿quién hay aquí? Nadie Unos cables Oh, barrita Vale Aerosol Guay Un cable Y una hoja Vale, perfecto Venga, vámonos Venga, vamos para allá Vámonos, vámonos Sí Que en breve, mira ¡Ay, ay, ay! Ya, ya Ya ha suenado, ya ha suenado ¡Chupi! Vale, ahora sí que sí Hay que ponerse Por lo menos esta Se hace de noche Yo voy con mi porra ahí No, ya me pongo la hoja Y si luego veo que puedo Cambiar Pues lo cambio Pero prefiero ir con una Que sea un poquito mejor Del principio Del principio Voy a intentar saltar al tejado Creo que me voy a matar, ¿eh? Sí Yo creo que sí Me ha pegado una hostia De las guapas Venga, pues tú El Se lo congié hoy en día Si te matas ¡Wupi! ¡Me he caído, me he caído, me he caído! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Toma, toma, petar Había entrado en una zona En cuarentena, chaval ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Lol! ¡Uh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Chaval! Había entrado en una zona En cuarentena ¿Sí? ¿Te está persiguiendo uno? ¡Capullo! 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 ¡Uh! Vale, 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 vale He huido Vale, voy a morir Y lo sabes Vale, no ha pasado Yo estoy aquí vivo Te puedes permitir el lujo de morir Me han salvado los petardos Sabes que los petardos Son buenísimos, ¿no? Oye, pero ¿dónde estás? Yo estaba en la casa Esta, chaval Que me había Atrincherado aquí Pero guapamente Capullo, estás Capullo, estás Los estás atrayendo a mí Capullo No, no, si quieres saber ¿Qué capullo eres? ¿Qué capullo eres? Estoy yendo para cualquier lado Ya, ya, ya Fuera de aquí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me mataron, tío Eres un cabrón Eres un cabrón, tío Pero yo que sabía que estabas por ahí Pero macho, fíjate en el mínimo A Paco Legate estoy... Madre mía, tío Pero si me estaban siguiendo Siguiente, por lo menos Oye, pero tú no estás Capullo, estás... ¿Los estás trayendo a mí, capullo? Estoy yendo para cualquier lado Ya, ya, ya ¡Fuera de aquí! ¿Qué quieres que haga? Eres un cabrón, tío Los has atraído hacia mí No, ha sido pura casualidad Porque es que yo... Lo que estás haciendo es huir Buah, chaval, ¿dónde estoy ahora? Buah, ¿dónde erráis? No me lo puedo creer Estoy donde erráis, chaval Eh, pero bueno Estoy más o menos cerca, ¿eh? Sí De la zona principal O sea, de la misión principal Qué capullo eres, tío Qué desgraciado Como ha atraído a los coléricos Como ha atraído a los coléricos hacia mí No, yo estoy yendo Y justo estás tú por ahí Vale, voy a pillar petardos Los petardos son mejores Me seguían siete Pues Vale, por ahí hay uno A ver... Yo no quiero problemas Oh Vale, no me ha visto Mierda, por aquí no es Había descubierto una zona en cuarentena, tío Qué guapo Mira, estoy en una gasolinera Oh Viene uno por ahí Vale Uy, no, que viene por ahí Sí, está allí Vale, ahí hay otro Aquí hay una trampa Allí hay otro Oye, pues si viene para acá, chaval Le freímos Pero viene al colérico ese Lo que pasa es que no va a venir, yo creo Eh, casi es aquí Compañeros Eh, tú a mi compañero le dejas en paz, eh Compañero Le dejas en paz, hombre Vale, ahí Buena, buena Vale, si viene al colérico Activo la trampa, eh Le freímos Verás como venga para acá, chaval ¿La traigo? No, 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 déjale Sí, creo que va a girar aquí Ahí Ahí, llame, llame Vale, viene para acá, cuidado Venga, hombre Venga, hombre, no pasa A correr, a correr A correr Vamos Corre Te han pillado, ¿no? Todos Claro Ahora tú ese que Uh, 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 uh Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Uh, uh, me pilla, me pilla, me pilla Qué cabrón, tú Vamos, vamos, vamos Sube Ah, no sube Ah, no sube Capullo, no vengas a mí Otra vez, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chaval Pero si voy recto No me lo puedo creer Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Como entre estoy muerto, chaval He encontrado un coche Me he encontrado una Madre de Dios, chaval Lo que hay ahí fuera Qué desgraciado eres Joder, lo que había por ahí No, es que lo tengo al lado Yo todo, ¿sabes? Vale Aquí donde estoy yo Hay un Un furgón policial Y botiquines si quieres Sí, sí, espérate Espérate que no muera, ¿no? Lo primero Hay una zona en cuarentena Tío, que suena Son interferencias Eh, ¿por qué suenan interferencias, tío? Hola Hola, hola, ¿qué pasa? Vale, vale, no, digo No me oye Sí, 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 te digo Lo que pasa es que Me están siguiendo dos coléricos Madre mía, chaval Yo no puedo salir aquí, ¿eh? Me están Me están rodeando, tío Me están rodeando, tío Vale, vale, se pone ahí ¿No ves que me están rodeando? Que tengo dos Que tengo pala interna Y ponerme en una esquina No, 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 no No entres No entres aquí En serio, tío Pero, tío, ¿por qué suenan interferencias? Me estoy rayando Voy a morir, tío Voy a morir Voy a morir Pero cuando se muere, colega Voy a morir, tío En serio Estoy rodeado, colega En la maldita gasolinera No puedo salir Persecución evadida Me dicen ¡Nos huevos, evadida! Los tengo aquí, tío Mira los chavales Están aquí Que hijos de su madre Vale, pues yo estoy abriendo Una puerta Fíjate, chaval Un frugón policial Vale, vale Parece que me dejan Venga, hasta luego Tenemos que ir a la zona De la misión principal, ¿eh? Mira, si puede ser Yo me la juego Yo voy hacia la zona Que la tengo al lado La tengo a 200 metros Yo tengo a... No sé Cuantos metros Pero vamos Saldré Bueno, ya Entre poco Esa acelería, creo ¿Qué dices? Son las cuatro, ¿eh? Te voy a quedar Un raté Aquí no puedo entrar No, no puedo entrar Me cae en su madre Quita, coño Esa pesada Vale, vale, me la juego Me la juego, me la juego Vale, estamos muy pesados Oh, cruzando el parque Voy cruzando el parque Karim, estoy en la primera antena Tendrás que restaurar la corriente si está apagada Hay un interruptor en el edificio pequeño Que hay a los pies de la antena Si estamos cerca, capullo ¿Qué dices tú de que estamos lejos? Es que yo estoy En aquí ya Claro, y yo también Yo voy hacia la misión principal Tú también, ¿no? Sí, claro Estoy aquí y no me ves Claro, pues ya está Por eso Pero hay un gordito A mí me da igual Que haya un gordito Eso es lo que menos me preocupa ahora mismo Mira, el gordito Mira el gordito ¿Dónde va a ir? Ahí, ahí En llamas Cuidado Hay un virico por ahí Ah, no, no Es un colérico Es un colérico Toma, toma Me cago en Me cago en ¿Son viricos o son coléricos? Son las seis, son las seis Vale, yo mientras intento Ahí, ahí No he hecho superada Vale, perfecto Explorador Vale A ver Vale, aquí hay un baúl Si quieres venir Has cogido un suministro ¿Cómo? Has cogido un suministro Me estoy parando con un gordo Y no sé qué está diciendo Que si has cogido un suministro Porque tenemos un pass Que va, no, no ¿Y tú? ¿Cómo pone entregarle el pass al dependiente? Sí, ah, sí Vale Sí, claro Joder, macho No me jodas Tú también Claro, pero creo que eso es Lo que hicimos Eso de Vale, bien, bien De hacer una cuarentena Pero has encendido algo, tú No, no No, no Yo no tengo nada Pone otros jugadores para abrir Ahí, ahí Claro, es que si no me dices nada, tío Hola, hola ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué? No jodas, chaval Grito porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las tripas por la boca Me acaba de escupir mocos tóxicos de esos No es un mal motivo ¿Dónde está? Le han tirado fuego a alguien ¿Dónde está? Dice, le ha tirado fuego a alguien Pero es que eres retard, tío ¿Quién le va a tirar fuego? Vale, es que yo no sé No te he visto Madre mía, chaval Dice, le ha tirado fuego a alguien No me jodas Le he matado, eh Un momento de lucidez Sí, pues ya llevas unos cuantos, eh Está muerto ya, eh Te lo aviso Sí, sí Vale, vale, vale ¿Voy a darle a esto o qué? Te doy, eh Ya está Ya ha vuelto la puta electricidad Bien Ahora sube hasta arriba del todo Vale, hay que subir hasta arriba, eh Vale Subamos pues Come on, girls Chupi Arriba Vale A ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Por aquí A ver, ten cuidado Que como te caigas te matas, eh Ya te lo digo Vale Subiendo Guay Mira, aquí hay una Unos clavos Vale Subiendo Vale Cuidadito Que no nos caigamos ahora Vale Arriba ¿Cómo vas? ¡Hop! Espérate Ah, vale, vale Bien, bien, bien Digo, espérate que se ha quedado El tío un poco Mal Sí, sí A ver Que me he perdido Ah, por aquí Ah, por ahí Vale, vale, vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Casi me caigo Casi me voy para abajo, chaval Uh Vale Vale Me tuve que ir un tío Oh Dale, 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 dale Hazte con él Ya está Venga Aquí Vamos Abierto ¿Cómo? Mierda, Karim Alguien se ha llevado las piezas que había aquí No hay donde enchufarlo Bien, estoy yo Venga, hombre ¿Lol? ¿Habéis dónde estoy? No puedo bajar ¿Lol? ¿Qué haces ahí? No sé Si te habrá no lo sé Voy a morir, puede ser No, no, no Vale, sigo yo Espera, no hagas nada Que te hay, quédate ahí Si, ahora vamos ahora Ya me he bajado Tío Bueno, pues subo y eres tú Eres un lol Que quiero subir al rival A ver que hay A ver Ah, que cositas Hay un baúl Con clavos, tío No me jodas Los malditos clavos Vale, dice que hay una tirolina Ah, tío, lo voy a poner a ir Dice que hay una tirolina ¿Dónde está la tirolina? ¿Abajo? Ay, que me mato, ay, que me mato Me se va a matar Vale, vale, vale Te la puedes jugar, ¿eh? ¿Así? ¿Dónde está la tirolina? ¿Qué dices? No lo sé, tío Pero yo quiero bajar ¿Cómo le echas bajo? ¡Oh, oh! ¡Madre, chaval! Ah, vale, aquí hay una tirolina Venga Vale, estás aquí Bueno, pues nada, chavales Hasta aquí llega el capítulo Siete ¿He dicho capítulo seis antes? Puede ser Ni me he dado cuenta, tío Bueno, no pasa nada Este es el capítulo siete ¿Vale? Hasta aquí llega el capítulo siete Con este pedazo de crack Fablic ¿Vale? El cooperativo ya habéis visto Lo que hemos hecho Y ahora tenemos que ir a comprobar La segunda antena Que está casi 500 metros ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es A ver si podemos tirarnos por aquí ¿Hola? Sí, sí, por aquí Vamos a tirarnos Ah, sí Pues nada Yo me despido de vosotros, chavales Ya sabéis lo que tenéis que hacer Like favoritos Suscribiros a mi canal Y comentar También dejar comentarios ¿Vale? ¿Qué tal os está pareciendo Este cooperativo? Así que nada Chavales Está muy chulo Desde aquí Como dice Fablic Está muy chulo, ¿vale? Desde aquí Yo me despido de vosotros Un saludo Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Quémate desgraciado!